¿Qué pasa con la hospitalización? Estoy en Holanda y se me hace un poco raro no tener que llevar mascarilla por la calle. Aquí obviamente también hay restricciones, pero que parece todo más relajado. Sin embargo, la segunda ola, tanto aquí como en Europa, sigue creciendo. Pero no al ritmo que en España, tanto por casos, por hospitalizaciones o por muertes. Y hay una duda que me atormenta. ¿Por qué en España, con más restricciones, tenemos peor situación? La verdad es que tanto mi pregunta como esta otra son un poco engañosas. En España las medidas sí que fueron más visibles, pero no más duras. Este es el Extranjancy Index, que mide cuán restrictivas han sido las medidas de todos los países. Y aquí se puede ver como aunque ahora sí que tenemos medidas más restrictivas, España se relajó más y antes que otros países. Más aún, los líderes políticos implementaron medidas poco efectivas que acentuaban el caution fatigue, que es básicamente cuando te cansas de llevar la puta mascarilla a todos lados y te la quitas cuando hay más peligro de contagio. En España nos obligaron a llevar la mascarilla en momentos de silencio, pero no la podíamos quitar en momentos de jodborio. La pregunta sigue vigente. ¿Por qué España, con restricciones parecidas a Europa, está teniendo resultados tan diferentes? Y aquí la comparación con Italia es útil, porque tuvo una incidencia parecida a la de España y, segundo, porque estructuralmente, económicamente, demográficamente y culturalmente somos muy parecidos. Y lo digo por parámetros que se han utilizado para explicar el caso español, como densidad de población, porcentaje de personas viviendo en piso, importancia del turismo en la hostelería, porcentaje de jóvenes viviendo con sus padres, penetración del teletrabajo. Pero la situación durante el verano ha sido completamente diferente en Italia. ¿Por qué? En España vivo principalmente cuatro tipos de brotes. Los de la residencia, el ocio nocturno, actividades agrícolas y los brotes familiares laborales mixtos. Respecto a la residencia, no hay gran diferencia entre España y Italia. Ambos tienen un modelo de edificios grandes con zonas comunes para más de 100 personas. Con respecto a los temporeros, a las actividades agrícolas, lamentablemente en los dos países estos sufren problemas y malas condiciones de habitabilidad y también la explotación. Pero hay una pequeña diferencia. Es que en Italia el porcentaje de familiares trabajando en el campo es mayor que en España. Todo queda en familia. Y entonces eso hace que haya menos número de contactos nuevos, por lo tanto menos posibilidades de contagio. Pero eso es a pecata minuta, porque realmente donde se encuentran las causas determinantes, las grandes diferencias, es en estos otros dos brotes. Italia, para enfrentarse a los brotes familiares o mixtos, empleó un método llamado Smart Micro Lockdowns, que básicamente es imponer una pequeña cuarentena en un edificio o en un barrio si se detecta un brote. España no utilizó esta medida tan a menudo y además que siempre iba por detrás del virus, sobre todo por la falta de rastreadores. Mientras que Italia tenía un rastreador cada 10.000 habitantes, España en algunas regiones tenía un 0,28 como en Madrid, o 0,32 rastreadores cada 10.000 habitantes como en Barcelona. Además, el ocio nocturno fue otro de los brotes principales de contagio. Italia abrió su discoteca el 15 de julio, mientras que en España lo hicimos un mes antes en la fase 3 de esa escalada entre el 8 y el 21 de junio. Eso significa el doble de tiempo a la discoteca abierta. Y esto no es para decir que la culpa de todo la tienen los jóvenes por ese defecto. No. De hecho, los españoles hemos cambiado los hábitos más que los italianos o los portugueses, por ejemplo, tal y como se muestra acá. Hay muchos pequeños detalles, como por ejemplo el nivel de descentralización. El gobierno italiano aún mantiene los poderes de emergencia para, sobre todo, evitar cosas como esto. Hay muchísimos pequeños detalles. Y uno de los que tampoco entiendo muy bien es este. ¿Cómo se puede contrastar una amenaza invisible, rendéndola visible? En Muni es la app que puede ayudar a contenir la difusión del coronavirus. En Muni, la app de Italia, salió en junio y ahora mismo tiene 5 millones de usuarios. Se estima que hace falta 20 para que sea efectivo. Pero es que, de igual manera, la app española, RadarCovic, aún ni siquiera está operativa. ¿Cómo es posible? A ver, la diferencia de las apps seguramente no sea determinante. Como ninguna de las otras razones que yo he expuesto antes lo son. La realidad es compleja. Estamos acostumbrados a que nos den respuestas sencillas, totales, para todo. Pero, ¿por qué España tiene más casos? Hay miles de datos ahí fuera, miles de comparaciones, miles de motivos. Yo he elegido un método para intentar responderles. He reducido una realidad poliedra a un plano. Espero que vosotros me deis otra perspectiva. Porque este debate tiene que continuar. Un saludo. Gracias.